Música Queridos catequistas, nos volvemos a encontrar una nueva ocasión para preparar el tema 19 de nuestro catecismo, testigos del Señor. Te presentamos, Señor, este tema que vamos a grabar y te pedimos que nos ayudes. Este tema que está dedicado especialmente a la Virgen María, pues a ella se lo confiamos de una manera especial. Que ella nos acompañe y que ponga en nosotros las palabras, los gestos y las ideas para que luego los catequistas lo puedan desarrollar con facilidad y transmitir el amor a María. Jesús nació de Santa María Virgen. Bueno, Miriam, entonces, ¿sobre qué va a ir este tema? De María. Ah, vale, muy bien. Me gustaría imaginar que sois periodistas, que os gusta el periodismo. Sí, tenéis que hacer una entrevista a dos personas que vosotras consideréis, bueno, pues puede ser algún catequista, puede ser el sacerdote, puede ser alguien de vuestra familia, en relación a María en tu vida. ¿Qué papel juega María en tu vida? La Virgen María. Cuando te acuerdas de ella, eso, si hay alguna oración, ¿no? Si es el Abre María, tu oración predilecta, o es la salve, o es algún canto, ¿vale? Bueno, pues podría ser una actividad con la que romper un poquito, bueno, pues esta manera de empezar a preparar nuestro tema o de continuar, ¿no? Porque la propuesta la haríamos cuando presentásemos el tema 19 y la semana siguiente recogeríamos, pues lo que el grupo de catequesis hubiera, en sus entrevistas, hubiera conseguido la información que hubiera conseguido. Lo que nos presenta la página 111 es la narración de las ideas principales en torno a María, con una pregunta, ¿no? Miriam, ¿cuál es la pregunta que lanza esta parte narrativa? ¿Qué creemos los cristianos de María, la madre de Jesús? Realmente, ¿qué es lo que recoge la Iglesia sobre María? Y nos encontramos esta parte. No sé si podréis contestar así, sin leerlo, alguna idea principal que vosotras consideréis en torno a María. Pues todos los cristianos tenemos que creer que María es la madre de Dios. Vale, podríamos tener un papel continuo o una pizarra donde fuésemos apuntando, bueno, pues aquellas primeras ecos que hace el grupo de catequesis sobre el que creemos los cristianos de María. Leemos nuestro texto y vamos viendo, ¿vale? Y entonces, bueno, pues algún compañero, alguna compañera podría ir anotando por qué. Los cristianos creemos porque iba a ser la madre del Salvador, Dios la adoptó con dones a la medida de tan importante misión. María es la llena de gracia. ¿Por qué? Porque Dios le concedió, claro, Dios es todopoderoso, Dios que podía crear con esta predilección a su madre, la creó así, ¿no? Una cosa muy importante para nosotros los cristianos es que la preservó limpia del pecado original. María, que eso significa la fiesta de la Inmaculada Concepción, es que María fue concebida en el seno de su madre, que nos dice la tradición que se llama Ana, fue concebida sin pecado original. Bueno, pues todo esto que íbamos comentando, que podríamos ir leyendo entre el grupo, pues lo diríamos como comentábamos al principio, ¿no? Ir anotando en el papel continuo, en la pizarra, ¿no? Y al final nos quedaría un elenco, pues eso, ¿no? De María dotada de todas las gracias. Otra actividad que podríamos hacer con este tema, relacionado con este tema, es buscar en el Evangelio las frases que dijo la Virgen María. ¿Cuántas frases pensáis que sabemos por el Evangelio que María dijo textualmente? En el Evangelio de San Lucas encontramos, por ejemplo, cuando el diálogo con el ángel. Ah, sí. Ahí está. Cuando le dice que hágase en mí según tu palabra. ¿Vale? Eso es ya el final, esa es la conclusión, ¿no? Pero entabla un diálogo el ángel, ¿no? Y ella pregunta cómo será esto, pues no conozco a lo, etcétera, etcétera, ¿no? Podríamos hacerlo en grupos, ¿vale? Si el grupo de careques es eso. Imagínate que sois ocho, bueno, pues de dos en dos, vamos a buscar qué frases y daríamos un tiempo para encontrarla. También, eso, hay varias películas, por ejemplo, creo que hablamos en el tema pasado también, ¿no? Natividad María de Nazaret, esas son las que a mí me suenan, seguro que hay alguna más, en las que podíamos escoger unas secuencias para que vosotros en catequesis también pusieseis rostro a María, ¿no? Y os ayudase a conocer y a profundizar en la persona de María. Si pasamos la página y nos vamos al recuadro de la Biblia, del libro abierto, ¿cuál es el título, Irene? El Señor os dará un signo a este apartado, es especialmente de contenido. A ver si tenemos claro, ¿no? María es del Antiguo Testamento, es del Nuevo Testamento. Es del Nuevo. Es del Nuevo. Bueno, en el Nuevo la conocemos, pero ella vivió... En el Antiguo. Como niña, vivió en el Antiguo Testamento, claro, porque fue con Jesús, su hijo, cuando estrenamos el Nuevo Testamento. Y, ¿pensáis que hubo más mujeres a lo largo del Antiguo Testamento que ya nos fuesen un poquito como anunciando o ayudando a percibir el papel de María en la historia de la salvación? Sí. Sí. Vale. Yudith. Yudith tiene parte en esta historia del Antiguo Testamento, después aparece Sara, aparece también Ana, Débora, Ruth. Yudith, Esther. Bueno, también sería una actividad interesante ir buscando estos personajes, si en la Biblia a lo mejor nos cuesta más, pero sí que en Internet, que vosotros sabéis manejarlo muy bien. Oye, ¿quiénes son estas mujeres? ¿Qué papel tienen en la historia de la salvación? Y, bueno, pues como actividad también podríamos prepararlo, ¿no? María, ¿es importante o no es importante la historia de la salvación? Sí. Sí. Es muy importante. Porque ella dijo sí a ese proyecto que Dios tenía sobre ella y que no era fácil. Esto de ser la madre del hijo de Dios, bueno, hoy como no sabemos el final de la historia, decimos, bueno, no está mal, pero sin saber el final de la historia, viviéndolo en presente, realmente asume una gran misión, ¿no? Dios le confía, ¿no? Y por eso hemos visto que Dios la colma de su gracia. El siguiente apartado, que tiene el logo del corazón, aquí ya es más directamente en relación con nosotros, ¿no? ¿Vosotras qué pensáis? Ya hemos visto, ¿no? Que María, la madre de Dios, en la que Dios la colma de sus gracias, era una mujer, tenía que ser una mujer maravillosa, preciosa. ¿Cómo pensáis vosotras que hoy, en el 2019, dos jóvenes, dos chicas, como vosotras podéis imitar a María? Cuando invitamos a gente que lo necesita. Por ejemplo, seguro que María, cuando era niña y luego en su casa en Nazaret, todo el mundo encontraría siempre lo que necesitaba, ¿no? ¿Cuál es uno de los títulos por excelencia que le damos a María? Es la de la mujer que escucha la palabra y la guarda en su corazón. ¿Podemos escuchar la palabra de Dios y guardarla en mi corazón? Sí. Sí. Ah, bueno, pues entonces no es tan difícil, ¿no? No, muy bien. Vamos descubriendo, ¿no? Entonces, bueno, pues es lo que nos aporta este apartado del texto. La propuesta sería, hoy en este tema, lo desarrollaríamos y tendríamos un tiempo un poquito más prolongado para la oración, para el diálogo con María. Bueno, pues en nuestra sala de catequesis o si tenemos posibilidad de ir a la capilla y tenemos una imagen de María, pues sería una opción, ¿no? Y si no, en la sala de catequesis preparar un rincón especial donde poner una imagen de María adornada con flores y nos puede servir para este ratito de oración en torno a María las tarjetas que aparecen en los recursos de testigos del Señor, ¿no? Es justo las imágenes que aparecen en el póster grande que tenemos ahí que recoge el texto del Evangelio al que hace referencia este pasaje que todos ellos tienen relación con María y, bueno, una pequeña reflexión que en nuestra guía aparece más ampliada. La idea sería, bueno, pues vamos a crear un ambiente de oración, vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude y, bueno, pues también podríamos cantarle alguna canción a María. Nos estaba hablando de María, María la madre de Jesús, pero María también es nuestra madre. ¿Y desde qué momento es María nuestra madre? Porque cuando Jesús murió en la cruz le dijo, le dijo, bueno, le dijo a... A alguien, le dijo a alguien. A alguien que le acompañaba, le dijo, ahí tienes a tu madre, madre, tú tienes a ella a tu hijo. Entonces, desde ahí lo que nos quiere decir es que ya todos íbamos a ser hijos de María. Eso es, ¿no? Desde ese momento nos consideramos hijos de María. ¿Y quién estaba reunido con los discípulos y oraba al Espíritu Santo? María. María. Y ya para terminar, bueno, ¿qué nos falta? Ya nos falta atender las celebraciones litúrgicas. Bueno, ¿cuántas fiestas de la Virgen hay a lo largo del año litúrgico? La Inmaculada Concepción. La Inmaculada Concepción, que los suelen mirar 8 de diciembre. ¿Quién es la patrona de Cuenca? La Virgen de la Luz. La Virgen de la Luz, que celebramos el día 1 de junio es la fiesta de nuestra patrona de la ciudad. Tenerlo presente y hacer fiesta, no solo externamente, sino sobre todo también en el corazón y en relación con María. Nos aparecen dos pequeños recuadros en el que, como ayuda la Virgen María a la Iglesia, ¿vosotros pensáis que María se sigue preocupando de la Iglesia? Sí, sí. ¿Cómo una madre puede olvidarse de sus hijos? Imposible. Tenemos la certeza de que María sigue cuidando de la Iglesia y sigue intercediendo por nosotros. Sigue siendo ese enlace con Dios, en relación con su Hijo Jesús. Y este último recuadro, aprender a orar con María. María oraba. La oración de María se caracteriza por su fe y por la ofrenda generosa de todo su ser a Dios. Bueno, pues ¿cómo puedo yo también hacer de mi vida esa entrega para que Dios tenga la oportunidad de hacer de nuestra vida lo mismo que hizo en la vida de María? Última frase que nos aparece del concilio, Vaticano II. La madre de Jesús en la tierra le cede con su luz al perinante pueblo de Dios, como signo de esperanza y dieta y consuelo hasta que llegue el día del Señor. Queridos catalistas, hay un abanico de posibilidades. La verdad que el tema hacerlo todo sería bastante difícil, porque prolongaría mucho el tema. A no ser que dediquemos dos sesiones, que también estaría muy bien que en este tema dedicado a María pudiésemos dedicar dos sesiones. Pues con esto nos despedimos, ¿vale? Bueno, hasta el próximo video. Y recuerden, la fe crece cuando se comparte. Si te ha gustado este video y te ha parecido interesante, no te olvides de darle a me gusta y comparte con otros catequistas.